¡Y aquí llegó! ¡Rómpelo! Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en ese momento Todos los días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Qué tonto fui Creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en ese momento Todos los días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos Voy a pensar que nunca los vivimos Tanto cariño Tanto cariño Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Tanto cariño El corazón se marchitó Tanto cariño Tanto cariño Tanto cariño Tanto cariño Tanto cariño Tanto cariño Por siempre mis recuerdos ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño Tanto cariño Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño Tanto cariño Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Oh, 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 oh